Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bendiciones, yo soy Damari, gracias por estar aquí No tengo el maquillaje completo en el rostro porque vamos a hacer una reseña de unos productos que me envió Sister Cosmetics Voy a dejar enlace directo en la caja de información y pues vamos a dar nuestra opinión de estos productos Y también en la caja de información dejaré anotadas mis redes sociales que me encuentran igual que aquí, Damaris Makeup Y me encantaría que me apoyen en mis redes sociales, por favor bellas, allá las espero ¿Ok? Y bueno, esta es una compañía bellas que los productos son muy accesibles A mí me preguntaron qué productos querían que yo probara Y obvio, necesito probar su corrector y su polvo, ¿verdad? Porque ya saben, es que miren esas ojeras, tremendas ojeras, ¿ok? Cansancias y todo eso, de verdad que yo vuelvo a la vida con un corrector de ojeras Ellos tienen varias tonalidades de correctores en la página Aquí tenemos cuatro tonalidades, creo que hay otro Bueno, recuerden voy a dejar enlace en la caja de información de la compañía Y pues me gustó que las tonalidades están muy neutras No están demasiado amarillas o anaranjadas, ¿si me entiendes? Porque una cosa es corregir, por ejemplo, las manchas Y otra cosa es iluminar con un corrector Así que primero vamos a tratar de corregir nuestras ojeras Hay correctores que pues van a corregir de una sola vez la ojera Porque el tono de la ojera no está demasiado pronunciado Ojalá que me entienda Una cosa es unas megas ojeras Otra cosa hiper, hiper pigmentación en tu rostro O esas ojeras que de verdad son completamente de todos los colores que te pueden salir ¿Verdad? Y si quieres tapar granitos o barritos y esas venas También pues tienes que hacer esa corrección ¿Alguna duda? Déjame allí tu comentario, por favor O ya sabes, en redes sociales me mandas un mensaje directo Y te puedo dar mi opinión ¿Ok? Les cuento Yo había grabado este video Yo lo había grabado Pero no se grabó bien Y miren, la batería se está terminando en este Voy a cambiar la batería ¡Qué barbaridad! Y bueno, porque hicimos ese video Ya te puedo decir Si funcionan Cobertura Y toda la cosa ¿Verdad? Porque el video anterior fue primera impresión Así que quédate hasta el final del video Porque vamos a hablar un poquitico de estos correctores Y vamos a utilizar el Honey Beige Ahí estamos De los correctores y la cámara Pues la tonalidad neutra Me gusta muchísimo Vamos a aplicar aquí Para que ustedes puedan ver la diferencia Ok Así que vamos a difuminar Ok Y bueno Se difumina súper buenísimo Como pueden ver Aquí estoy En velocidad normal Y ya está difuminado Pueden ver La cobertura Es media Es demasiado hidratante La verdad que para las personas Que tienen la piel Seca Muy delicada Y Mixta Podría decir Va a amar Pero Si usted tiene Esa parte Demasiado grasosa Que no creo Pues Ahí tiene Un poquito de cuidado ¿Verdad? Pero El corrector Tiene Buena cobertura A pesar de que Es media cobertura Usted puede ver El ojo con ojera Y el ojo sin ojera Debí quitarme Este cabello De acá Y Vamos a aplicar Una Segunda capa Porque usted puede hacer eso Con los correctores Claro que sí Me gusta muchísimo El aplicador Fíjese Ok Entonces con mucho cuidado Difuminamos Y ya tenemos Una cobertura Más completa Pero Es mejor que usted Lo haga De capa en capa Yo recomiendo Solo dos capas Con este corrector No más Y va a tener Buenísima cobertura Pero no aplique El montón De corrector No, 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 no No lo aplique Por favor Ok Así que Mire cómo quedó Eso Y vamos a hacer Un maquillaje Pues simple De día Neutro No va a ser Un maquillaje Demasiado glamuroso Por eso no voy a aplicar Algo para que ilumine Tanto Y Vamos a aplicar Acá De todos modos Vamos a sellar Con unos polvos También de la misma Compañía Para que usted Vea la calidad De esos polvos Mire ya estuvo Esto acá también Ahí estamos Con el residuo Aquí alrededor Y Un ratico Y luego aplicamos La segunda capa Si usted quiere dar Un poquito más De cobertura Más bien Es por el propósito Del video Pero la verdad Es que Me gustó Demasiado Porque hidrata Muchísimo Las que tenemos La piel seca O sea Todo lo que hidrata Tu piel Tu piel Lo va a amar ¿Verdad? Ahí está Y en mi rostro Tengo base Cobertura media También Pero Pues quedó Súper lindo Con el corrector ¿Qué me dice usted? Me gustó muchísimo El corrector Porque Dejó Súper linda Esa parte Yo tengo Ya las líneas De expresión ¿Verdad? Un poquito Pronunciada Bueno Desde hace muchos años Entonces Vamos a aplicar El polvo Y bueno En la página Tiene varios Polvos sueltos Me gusta Que el empaque Está muy bonito O la presentación Entonces Este es en el Tono white Este es súper Translúcido Pero sí tiene Bastante Tonalidad Así que Muchísimo cuidado Con este Al aplicarlo Y tiene Un leve Brillo Ok Pero es Muy leve El brillito De este Y es Muy pero Muy bonito El acabado La verdad Es que Quedan como Seda Yo voy a utilizar Este tono Que se llama Banana Ok Y pues también Tienen estos Que son It's You Skin Perfection Perfecting Finishing Powder Y este Es en chocolate Pero este No lo vamos a utilizar Obvio Porque pues No queda En nuestro tono De piel Pero para Mis bellas Preciosas Que están Morenitas Pues este Polvo Lo pueden utilizar Hasta como Un bronceador Se puede utilizar Y este Si trae Una esponjita Pero no vamos A utilizar Este Pero la verdad Que me gustó También el tono El tono Me encantó Porque No está Miren No está Demasiado rojizo Ni demasiado Anaranjado O grisáceo Y eso Me gustó Muchísimo Así que Precios accesibles Este video No es pagado Bella Simplemente Estoy haciendo La reseña De los productos Y Como siempre Ya hice Un desastre Usted puede utilizar Una esponja Pero yo voy a utilizar Esta brocha Biselada Ok Y esta brocha No está demasiado Grande Si yo recomiendo Una brocha Que sea densa O que tenga Muchos cabellitos Muy tupidas Porque es mejor Y viendo hacia arriba Es la mejor forma De sellar Viendo hacia arriba Y presionamos Un poquito Ok No barremos Primero presionamos Y mira Queda el polvo Vamos a quitar Siempre un poquito De exceso Si es demasiado Pero si usted Quiere hacer Un mega baking Vamos Bienvenida Entonces Está muy bonito La tonalidad De este Que se llama Banana De verdad Es que Estoy Muy Muy agradecida Por el tono Miren que bonito Se mira Eso Puede ver Que iluminó Un poquito Más Y luego Podemos Retirar A la vez Aquí estoy Grabando Para Instagram Porque no me puse Los ganchos A los lados Ay Dios Yo no sé A veces No pienso Después voy a hacer Un video De compras De compras De shame Y mire Que bonito Queda El rostro Un poquito Más iluminado Después que aplicamos El corrector Entonces No es No es En una Exageración Verdad Y donde Usted vio Es donde Voy a sellar Hoy con Este polvo Quedó Muy bonito Muy precioso Mire Mire Como quedó Ese rostro Más iluminado Voy a aplicar Obvio Un poquito De contorno Y pues Es demasiado Bonito El polvo Queda Muy Pero Muy Difuminado Y No queda La cara Como Demasiada Acartonada De polvo Se recuerda Que las personas Que tenemos La piel seca Pues si aplicamos Demasiado polvo La cara Va a quedar Acartonada Si usted Tiene Piel Grasa Pues los polvos Le van a funcionar Perfectamente Bien Piel mixta Los polvos No tienen Una cobertura Completa Tienen cobertura Media Ok Así que Me gustó Me gustó Muchísimo El acabado Y como ya Los hemos utilizado Anteriormente Pues Le cuento Que duraron Todo el día El corrector Y duró El polvo En el rostro Los pliegues No se marcaron Allí Demasiado Entonces Por esa parte Quedaron Muy Pero Muy bonito Los polvos Y el corrector En persona De verdad Que Se ve Muy Natural Nada De exageración Y los polvos Y los polvos No tienen Fragancia Si te molesta Eso No te preocupes Son Libre de fragancia Que yo sepa No siento Absolutamente Nada Y la verdad Es que La calidad Está muy buena Muy buena Me gusta Me gusta Que cuando aplico Unos polvos No queden Los parches Ahí De polvo Verdad Porque Simplemente El maquillaje Se ve Horrible Así que Vamos a terminar Todo el maquillaje Y regresamos Así que Gracias por darme Su tiempo De su apoyo Bella Les invito A que Dejen su mega Dédito arriba Alguna duda Déjame ahí Tu comentario Como siempre Les mando Muchos besotes Y bendiciones Chao Chao